Ahí estamos, ahí estamos, pues, saluditos, saluditos, les manda el titi, tigre 13 de Purujalitos de aquí de Rosarito, ahora estamos en las calles de Rosarito aquí con mi amor, estamos disfrutando los días que va a estar aquí conmigo y tengo que disfrutarlos a lo máximo, ¿verdad mamacita? Porque si no a rato se me va y a rato vamos a estar bien tristes, por eso hay que disfrutarla, la amo, la amo mi amor, gracias por estar aquí siempre, por estar en mis cumpleaños, ¿cómo dijo? ¿Cuánto? Es todo mami, ay mamacita, gracias mami, yo también te amo, salud, es todo mamita, te amo, ojalá Dios te permita estar siempre conmigo y yo contigo, saluditos, que Dios bendiga nuestro amor y nos aparte de todos los que nos desean el mal, a los que no les gusta estar, a los que no les gusta vernos juntos, los que hagan, que hagan lo que quieran, pero no nos van a ver separados, por ahorita, ahorita estamos felices, estamos juntos, estamos enamorados, la pequeña traviesa y el tiquere 13, saluditos, desde... Desde Rosarito, desde Rosarito, se me olvida, ven, nomás veo a mi peque, se me olvida todo, no hombre, si me trae cortito. Y nomás no me ves, está acá, pregunta y pregunta, pregunta, sí, nomás no la veo, te pregunta, pregunta a toda la gente, no viste a mi peque, y no viste a mi peque, dijo un señor rato, sí, allá, por allá la vi, estaba grabando, ¿esa es tu esposa? Le dije, sí, esa es mi esposa, ¿así la vio? Sí, por allá va, en unos churrecitos, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Ya después, no me repita tanto que la vio, ya la vio, diga nomás una vez que la vio, ¿pa qué tanto? Ándale pues, espérenme, ahorita vengo. Miren nomás que suave, está aquí, nomás que ya voy a andarme ahogando, voy a andar ahogando, ya me ando ahogando, tuve que ponerle pausa y caminé un friego, porque estábamos bien lejos de aquí, pero miren, hacemos todo lo posible, por grabar un poco, pero si estamos lejos, ya caminé como unos 20 minutos, bueno, ya me sirve, que rebajo, miren nomás que bonito está, miren nomás que chulada, acá es donde está todo el ambiente, creo, acá es donde está toda la gente, miren, Ahí está, saludos para todos, de parte del Titi, Tigre 13, puro Jalitos. Nos vamos a grabar un poquito, eh, saludos para todos mis seguidores, y gracias a todos los que los ven, mis videos, gracias a los que dan comentarios, los que dan like, nos vamos a grabar un poquito, las niñitas jugando a la arena, hasta aquí está mejor en Rosarito, me gustó más aquí, bueno, también en cenar me gusta, pero ayer no había gente, estaba solo, hoy sábado está mejor aquí, parece que todo el ambiente estaba acá, nosotros estamos hasta allá, hasta la orilla, hay gente que no le gusta salir, y luego me ven con la, con el teléfono grabando y luego dicen, ahí viene, ahí viene, escóndense, a ver cómo se ve, vamos caminando, yo ni veo, el sol no me deja ver, no sé cómo se verá, no sé cómo se verá, no sé cómo se verá, por acá hay más gente, de veras, ahí van las bandas, ya miren, para los que quieran, ahí están, esa es verdad, ¿sabes cómo se llaman, los que vienen allá arriba? porque me tapa el sol, no sé si la grabé, no hombre, caminé un friego, estamos hasta allá, hasta la orilla del mar, mira más que chulada, está aquí en Rosarito, saludos para todos, saluditos, ojalá estén bien, tratamos de grabarles un poquito, para que todos los que no conozcan, a través de mis videos, pues, conozcan un poquito, mira nomás, qué chulada, Rosarito, Baja California, mucha raza hoy en sábado, hoy las bandas, a todo lo que da, la gente pisteando, ahorita vino mi amor, para acá, nada más que dice que está, la arena muy atascosa, pero no, yo vengo por la orilla, ella se metió para allá, para ver adentro, ya está muy suelta la, la arena, me hundo, les digo, aquí está bueno el ambiente, oye, hoy sí aguanta, tienen nomás las olas del mar, cómo se hacen, nomás, qué chulada, hombre, está bonito de bonito aquí, la verdad, saludos a todos mis seguidores, y gracias por sus comentarios, gracias a todos los que me felicitaron, en mi cumpleaños, gracias, se los agradezco de todo corazón, gracias por sus buenos deseos, yo les deseo lo mismo, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, gracias, gracias, ven aquí, aquí es donde está toda la banda, nosotros estamos allá en la orilla, nos quedamos allá en la orilla, pero acá es donde está todo lo bueno, a la guarda, nos venimos para acá, creo que está mejor aquí, miren nomás, qué chulada, si vieran qué, qué bien se siente estar aquí en las playas, aquí te olvidas de todo, y más teniendo a mi peque, estamos pasando ahorita al 100, aquí es pura pinche arena, aquí se sumió uno, el caballo está, acá se parece que se van a montar, se quiere montar el caballo o no, cabrón, aquí se sumó en la pinche arena, ¿qué hubo? hasta comió uno marucha, este comió uno marucha en un caballo, ¿cómo ven? a que vean, ahí están los caballitos, para el chaparro, para Jorge Guillén, estos son para él, apenas, yo creo que hasta brinca, para subirse a ellos, y nos metimos hasta acá, no hombre, aquí es la pinche arena, se hunde uno todo, vean, y lo yo que casi no peso, no hombre, parece que voy caminando por, por arriba, por arriba de la rodilla, arriba de la rodilla, tengo ya la arena, miren nomás, que chulada está aquí, aquí se la pasa uno muy bien, la mera verdad, miren, Rosarito, Baja California, ahí está, para los que no conozcan, conozcan un poquito, a través de los videos, de la peque y del tigre, no hombre, yo estoy bien feliz, mi pequeña está aquí, para qué lo voy a negar, andamos muy felices, ojalá que estos días, no se acaben, y si era afuera, para siempre, pero ojalá muy pronto, se nos conceda, ya viví para siempre, en eso andamos, ahí está pues, saluditos, y como dicen, me voy, me fui, vaya Dios, ti, ti, tigre 13, puro ojalitos, saludos a todos, tequila, 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 ahí está, tequilazo, dice el camarada, saludos, saludos camarada, ahí está, puro pinche party, es todo, ¿qué hubo? puro pinche party, dice, ay cabrón, aquí se hunde uno, aquí va a haber una marcha, ¿o qué? ¿lo pusieron en huelga, o qué pasó aquí? quieren comer, dicen, dicen, la gente bien feliz aquí, miren, botaneando, visteando, miren, sus cevichitos, sociones, camarones, no, luego siempre hay que nos vemos para acá, para este lado, nosotros estamos allá en la orilla, ahí no hay nada, ahí hay puro olor a pescado, acá está lo bueno, ay cabrón, me estoy hundiendo, ahí estamos pues, ahorita grabo otro,